Hola, bienvenidos. Soy María Carro y en este vídeo voy a hablarles de las operaciones para el mantenimiento de la paz en el seno de las Naciones Unidas. Las operaciones para el mantenimiento de la paz u OMP son una de las herramientas más eficaces con las que cuenta las Naciones Unidas para ayudar a países que se encuentran en conflicto. No son, sin embargo, medidas de sanción que conlleven el uso de fuerza armada como las que el Consejo de Seguridad puede adoptar. Estas operaciones implican el despliegue de contingentes armados de varios estados miembros conocidos como los cascos azules. Actúan bajo el mandato de las Naciones Unidas y requieren el consentimiento previo del estado en cuyo territorio se despliegan, así como la cooperación de todas las partes implicadas. No se encuentran, pues, previstas en ninguna de las disposiciones de la carta, sino que dependen de dicho consentimiento. El origen de este instrumento se encuentra en la Guerra Fría, cuando el Consejo de Seguridad estaba bloqueado por el ejercicio del derecho a veto de los estados miembros permanentes. El fundamento de estas operaciones es lograr el propósito primordial de las Naciones Unidas, es decir, promover y mantener un arreglo pacífico de la situación. Para establecerlas, en el seno del Comité Especial sobre las OMP se llegó a un acuerdo político por el que el Consejo de Seguridad es competente para crear, dirigir y controlar las OMP, incluyendo el número de militares y civiles que se despliegan, el mandato y la duración de la operación, así como la autorización del uso de la fuerza en su caso. El secretario general es el comandante de cada operación, recayendo sobre él la negociación con los estados miembros, así como la dirección de la operación en cuestión. El asunto de la financiación fue polémico en su principio, hasta que la Corte Internacional de Justicia, en 1962, emitió una opinión consultiva, estableciendo que los costes de estas operaciones eran gastos de las Naciones Unidas y, en consecuencia, distribuibles de forma prorrateada entre sus miembros. Las operaciones de mantenimiento de la paz están sometidas a tres principios básicos. En primer lugar, la creación, constitución y mantenimiento de los contingentes armados que constituyen cada OMP están subordinados a la obtención previa del consentimiento del estado afectado. Ello las diferencia de las sanciones coercitivas del artículo 42 de la Carta. El segundo principio es el de la imparcialidad, que significa que cada OMP deberá desarrollar su mandato sin favorecer o perjudicar los intereses de ninguna de las partes en conflicto. Pero imparcialidad no debe significar neutralidad, por lo que deberán intervenir usando la fuerza cuando se produzcan violaciones de un acuerdo de paz o de las normas y principios que, conforme a su mandato, la OMP tenga la obligación de hacer respetar, en especial en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. El último de los principios es el de la no utilización de la fuerza armada. Durante la Guerra Fría, las OMP tuvieron siempre prohibido la utilización de la fuerza salvo en los casos de legítima defensa. Posteriormente, en la práctica, a los componentes militares de las OMP se les sigue autorizando a usar la fuerza armada en la legítima defensa, si bien el Consejo de Seguridad, actuando en el marco del capítulo séptimo, ha extendido esta autorización también a la legítima defensa de los componentes civiles, así como a la defensa de su mandato. En los casos en que se ha autorizado el uso de la fuerza, se han establecido lo que se conoce como operaciones mixtas de mantenimiento de la paz, peacekeeping, y de la imposición de la paz, es decir, operaciones para el mantenimiento de la paz autorizadas. A título ilustrativo, se autorizó a autorizar todos los medios necesarios en la medida de sus posibilidades y dentro de sus zonas de despliegue para proteger tanto al personal e instalaciones de las OMP como a la población civil en las resoluciones aprobadas para las misiones en Sierra Leona y Timor Oriental en 1999. Brevemente, hay que destacar que durante la Guerra Fría se establecieron trece operaciones, cuyo mandato se reducía a controlar el alto al fuego o a interponerse entre los contendientes para tratar de mantener la paz. Desde entonces, el número de operaciones ha aumentado. Actualmente, el mapa y los datos que ven se ha tomado de la página oficial para el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, donde se indica que, desde 1948, 71 operaciones se han llevado a cabo. Con los últimos datos de 2021, hay 12 operaciones en activo. Espero que les haya resultado de interés este vídeo sobre las operaciones para el mantenimiento de la paz en el seno de las Naciones Unidas y esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención.